Bueno, Julio, contame un poquito sobre la peña de hoy. Bueno, mirá, la peña de hoy es... Nosotros queremos... O sea, somos defensores de nuestra cultura más, de nuestra música argentina, ¿no? Que tantos talentos tenemos y esta es la forma de haberse demostrado de que la gente lo conozca. Somos difusores de radio, estamos, no sé si se puede decir, sí, estamos los sábados de 14 a 16 horas en Radio G, 107.1, 107.7, en la ciudad de Quil. Me voy a hacer que hable acá mi compañera, si no, ¿qué daño? La verdad que es muy importante porque han estado músicos de nivel, que nos tienen acostumbrado a acompañar a nuestros amigos que les agradecemos, que vienen a hacer una importante vida por todo el mundo y que hoy la gente lo venga a ver y que lo disfruten. Para nosotros nos llena de orgullo que la gente esté acá. Así que feliz de la convocatoria y feliz de la llegada de Los Ángeles. Y gracias a ustedes. Más allá de ser conocidos ustedes en el ambiente folclórico, también tiene que ver el lugar en donde se hizo la peña, que es el Salón Amistad, ¿no? Sí, es muy importante esto. Realmente esto es una comodidad. Empezó, como se empieza todo, ¿no? Desde abajo, y hoy la verdad es algo maravilloso, ¿no? Es un salón que tiene todas las comodidades. Y más nosotros, los peñeros, siempre buscamos este lugar donde la gente se siente cómoda, tenemos todo, digamos, lo necesario, que se necesita para poder estar cómodo y dar infinitarle a la gente lo que realmente pagan una estrada para sentirse cómodos, ¿no es cierto? Salón Amistad de la familia Monrey, la verdad que le agradecemos mucho. Aparte, tenemos el orgullo de que este Salón Amistad y con el tema de las peñas fuimos los primeros que empezamos a hacer peñatá, a ser los conocidos. Después de que hicimos la primera peñatá, después se sumó también muchos amigos que fueron haciendo como el arte de cruz, que hoy lleva, como hoy lleva su nombre en escenario, un gran compañero y colega, para nosotros no lo lleva el discurso, porque hoy el Salón Amistad ya ha crecido tanto, después de tantos años, siempre hacemos la primera, ¿no? La mayoría de las veces la hacemos aquí. ¿Cómo es abrazar la causa del dolor y cómo es la semana? Mira, nosotros, el folclore lo llevamos en el alma, como siempre nos concluyó. No somos profesionales en el mundo, no, pero lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y creo que eso es lo que más nos llena de satisfacción y la respuesta de la gente. Porque al ser que uno lo haga del corazón, de lo que sentimos, de defender nuestra música, de abrazar nuestra música, por el lado, y pedir que no se pierda, y agradecerle a la gente por el apoyo, tanto en la radio, como cuando hacemos un paso de vocación de Alejo. Y sabés, sabés que en este momento, perdón, en este momento, ¿no?, está difícil para la gente y ver qué ocurre, la gente que viene, ¿no?, que gasta sus pesitos, pero en la entrada, creo que hoy, hoy cuesta sacrificio, ¿no?, y está difícil. Uno se pone contento, ¿no?, y a veces hasta se emociona, hasta las lágrimas, porque decimos, tan muchas, ¿no?, pero es la manera de mantener nuestra cultura, porque estamos cansados ya de ver la música de otros países, que nada que ver, ¿no?, porque a veces me dicen a un, ahora no habéis la mujer que está vestido gaucho, y estás disfrazado de gaucho, ¿no?, y qué mal, qué mal eso, ¿no?, ¿cierto?, porque con los gauchos se hizo la patria, ¿eh?, con los gauchos se hizo la Argentina, ellos fueron los que defendieron nuestra patria, y somos, digamos, la continuación de ellos, ¿no?, los que estamos hoy para dar la vida, si necesarias, por la patria, ¿cierto?, y nosotros con la música, con la cultura musical, queremos hacer parte, realmente es así. Agradecerles infinitamente porque ustedes, en Ciudad Punto Uno, estén presentes aquí, así que, gracias, por venir a compartir esta gran fiesta que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien para vos. Gracias, también le agradezco porque realmente nunca hemos dado nota, siempre hemos ido a buscar una nota nosotros, y es difícil estar así como a hacer pregunta. Yo le agradezco de corazón, y bueno, saludo a la gente que vea el programa, y viva la patria, viva nuestra Argentina. Viva con gloria, vamos. Gracias.